Hace unos días atrás nos vimos sorprendidos cuando la provincia ha detectado una licitación por 9 millones de dólares, que eso equivale a alrededor de 776 mil millones de pesos, por la compra de un avión, del cual un mes atrás había hecho caer una licitación que estaba por 4,2 millones de dólares. La verdad que es sorprendente porque la mitad de la suma era el precio estipulado para la compra en 30 días atrás de lo que realmente se ha estipulado, que fueron 9 millones para efectuar la compra de este CLEACES. Nosotros venimos remarcando ya desde el año pasado cuando en el presupuesto han incluido la compra del avión, obviamente que no ha sido, reitero, la suma con la que se ha efectuado la compra. Es poderosamente llamativo porque entendemos que no son las prioridades que hoy tiene nuestra provincia. Al parecer el gobierno de Raúl Salín tiene las prioridades alteradas. Con esa misma suma de dinero podríamos haber equipado absolutamente todo el sistema educativo para poder poner en condiciones que los alumnos, nuestros jóvenes, mueran a las aulas en el próximo mes o en marzo de este año, equiparlas tecnológicamente, reparar muchísimas rutas provinciales que todavía están en un marco de desidia. En el día de ayer, el gobernador, junto con el ministro, con el jefe de gabinete, que lo proclamieron, y algunos intendentes como la Intendente de Valleviejo, la Intendente de Noaste, la Intendente de Mamato Esquiu, han estado reunidos y agradeciéndole al gobierno nacional por la suma de los 9 millones de pesos, o 9 mil millones de pesos, si no me equivoco, que ha invertido el gobierno nacional en diferentes juntas provinciales, en diferentes establecimientos escolares, en hospitales, etcétera, etcétera. Bueno, ni siquiera es la mitad de la suma de lo que se podría haber hecho, omitiendo la compra de este avión, o incluso más, comprando un avión, que también observamos en diferentes medios que han hecho eco, incluso nacionales, sobre la compra de este avión, se podría haber optado por un avión de las mismas ciudades, características, pero uno usado, incluso nos costaba menos de la mitad del precio con el que fue auxilio, o también un helicóptero en la provincia, que es sumamente importante, muchas veces en las zonas montañosas, hemos observado hace, si no me equivoco, dos años atrás, cuando la cédula ha quedado intercumplida por un temporal, y hemos tenido que solicitar ayuda a la provincia de Córdoba, con sus helicópteros, para poder venir a evacuar la gente que había quedado en medio de la cédula, por ejemplo, o algunos montañistas que sufren alguna cuestión en alguna de sus aventuras, o muchas veces también tenemos parajes, pueblos, de nuestra, de nuestra, de nuestro territorio, que está alejado y que muchas veces solo se llega por romo de mura, y sería muy gratificante poder tener soluciones rápidas, por eso digo que el helicóptero podría haber sido otra de las alternativas, pero bueno, lamentablemente, como dije al principio, las prioridades alteradas del gobierno de Ronsalí nuevamente quedan en evidencia. Diputado, al estar sin trabajar la legislatura provincial, ¿hay algo por hacer? Por ejemplo, se suele hacer en estos casos un pedido de informe, ¿qué se puede hacer desde la legislatura? Nosotros hemos elevado el pedido de informe de la compra del avión, la semana pasada lo hemos elevado, pero lamentablemente va a quedar, recién va a tomar estado parlamentario en la primera sesión, si es que hay sesión extraordinaria, en el gran curso de estos días o de estos meses, no el primero de mayo, en la primera sesión ordinaria, en donde tomará estado parlamentario. Más allá de esto, nosotros vamos a seguir investigando, vamos a seguir de cerca la compra de este avión, porque realmente son los recursos de los catamartinos que a nosotros, como legisladores, nos compete controlar la buena administración de los recursos de todos. Claro. Le consulto por último, quien salió a la defensa de esta compra fue el propio Ministro de Hacienda de la provincia, el Ministro Vélez. ¿Le convenció las explicaciones que dio respecto al caso de la compra del avión? No, las declaraciones realmente fueron absurdas. Nosotros volvemos a remarcar. Acá lo que a los marquinos hay que explicarles por qué hemos comprado un avión de 9 millones de dólares, cuando un mes atrás estaba hecha una oferta y le hemos dejado caer a la licitación por un avión de 4,2 millones de dólares, o sea, la mitad. Ahí hay una clara intención de beneficiar algún sector o alguna empresa. De eso vamos a seguir investigando, vamos a ir a fondo, porque realmente nos interesa cuidar los recursos de los catamarquinos.